Tchenkoski Acosta, presidente de la Fuerza Juvenil Dominicana, exige la aclaración después que las autoridades del recinto informaran en medio de la inauguración el pasado jueves que la construcción de la puerta tuvo un costo de más de 5 millones de pesos. Nosotros como grupo estudiantil entendemos que la directora y la auditora de la universidad deben de explicar en qué se gastaron ese dinero en una obra que originalmente no sobrepasaba los 2 millones 100 mil pesos y es una, desde mi punto de vista, una cantidad absurda para una puerta y para lo que nosotros podemos ver. Es algo que está ahí y todo el mundo no necesita ser ingeniero para saber que en una puerta como esa no se van 5 millones y medio. Mientras que el profesor Juan Taveras, director administrativo de dicho recinto, respondió lo siguiente. Que no es la puerta principal solamente, la puerta principal, la inversión es cerca de 2 millones 700 mil. El resto de inversión es en preparar el terreno para el parqueo que fue asfaltado por gestiones nuestras y que el gobernador, pues con una buena gestión, que nosotros le agradecemos, pues logramos asfaltar el parqueo que sirve tanto para empleados como para profesores y completar la veja perimetral. Y eso, o sea, que la inversión tanto de la preparación en la puerta, el parqueo y parte de la veja perimetral que se ha construido, eso es parte de la inversión total de más de 5 millones de pesos. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.